El rosella roja es una especie de ave sitaciforme de la familia sitaculidae endémica del este y sureste de Australia, incluyendo Tasmania. También ha sido introducido en Nueva Zelanda y la isla Norfolk. Normalmente se encuentra en las montañas, bosques y jardines suburbanos de regiones costeras. Quiero recordarte que en la descripción de este mismo vídeo está el enlace para que puedas acceder a nuestras camisetas con animales estampados. Y recuerda que si quieres conocer a los animales salvajes mejor que nadie en este mundo, te recomiendo que te suscribas a este tu canal. Así que sin más preámbulos, comencemos. Ante todo hay que destacar la existencia de dos rosellas que antiguamente se consideraban como especies diferenciadas, rosella roja y rosella amarilla, esta última ha pasado a clasificarse como subespecie de Platycercus elegansi, en consecuencia, se denomina, Platycercus elegansi flabeolus. Suelen alcanzar unos 33 a 36 centímetros de longitud. Se sugiere, por parte de algunos autores, que la hembra es más pequeña que el macho, también el pico y cabeza son de menor proporciones. La rosella roja destaca por su coloración intensa roja en la mayor parte del cuerpo, con una tonalidad azul en la garganta, las alas también revisten tonalidad azul y negro al igual que la cola, la zona dorsal presenta manchas oscuras a modo de escamas. En la subespecie Platycercus elegansi flabeolus predomina el color amarillo, de ahí su denominación común. Existen varias mutaciones, la más apreciada es la mutación azul, denominada rosella de penant, el rojo se sustituye por blanco, otras mutaciones son la amarilla y canela. La rosella se alimenta como todas las demás especies de cotorras australianas, con girasol, mijo, semillas de hierbas, manzanas, zanahorias, servas y hierbas. En el momento de la alimentación de los polluelos habremos de añadir cebos de huevo y pan blanco mojado. En la época del pareo, el macho despliega y sacude las plumas de la cola para llamar la atención de la hembra y sea el elegido para el apareamiento. La puesta habitual está entre 4 y 9 huevos blancos. La hembra pone uno cada dos días y comienza a empollarlos regularmente tras la puesta del tercero. Los polluelos nacen al cabo de 20 o 21 días y abandonan el nido a las 4 semanas. Por lo que respecta al sexo, los polluelos están repartidos de manera equilibrada. Si dejamos que la rosella anide demasiado joven, es probable que sea un fracaso. Esta cotorra multicolor anida a menudo dos veces al año. Muchos criadores recurren a ella para incubar otras especies menos comunes. Las rosellas son nativas de Australia e islas cercanas, ocupando bosques, tierras labradas así como parques y jardines urbanos. Su área está restringida a montañas costeras y planicies, estando absents en el outback australiano. También se han establecido poblaciones en Nueva Zelanda e Isla Norfolk. Muy raramente se les encuentra en los bosques espesos y en regiones de alturas superiores a los mil metros. Una gran parte del día la pasan en el suelo a la búsqueda de semillas que constituyen su alimento, así como frutas, bayas, hierbas y brotes. Al final de la época reproductiva se reúnen en bandadas generalmente por núcleos familiares a veces muy numerosas, que en caso de escasez de alimento o agua efectúan amplias migraciones. Aunque desde el año 1960, fecha en que las autoridades australianas prohibieron la salida de su territorio de cualquier animal, los pájaros de esta especie que existen en Europa son todos procedentes de cría en cautividad. En las zonas rurales no es tan apreciado pues cuando se reúnen en bandadas pueden causar grandes destrozos en campos de cereales y frutales. Varias especies de rouselas se han convertido en aves de compañía por su llamativo y colorido plumaje, así como por su tranquilidad y su facilidad para criar en cautividad, deben adquirirse por parejas, pues es su estado ideal pero si se tiene un solo ejemplar se puede volver bastante manso, especialmente los machos y puede llegar a ser un buen compañero, siendo un hablador potencial, pero si se quiere para mascota, no es la ideal. Emiten sonidos aflautados y melodiosos, así como el clásico gorjeo. Algunos ejemplares, aunque estén en parejas guardan una relación muy estrecha con su dueño, comiendo en su mano alguna golosina, dejándose acariciar su cabeza. Normalmente los más dóciles son los machos aunque no es una regla exacta, las hembras aunque sean dóciles pasan más de los dueños. Una cosa está muy clara si el macho se relaciona con el dueño la hembra no lo hace y si la dócil es ella el macho guarda las distancias. Las hembras son más tímidas y en caso de cualquier contratiempo se esconden en el nido, por eso es aconsejable dejárselo todo el año, los machos nunca se introducen en el nido fuera de la época de nidificación. Es muy aconsejable también pues hay épocas que los machos entran en celo demasiado pronto o se vuelven a irasabals por causas desconocidas y el nido es el gran refugio de las hembras, donde el macho nunca entra. Esta es una especie que debe ser preferiblemente criada en libertad. Son animales salvajes que disfrutan de poder volar en manada, por lo que si estás pensando en adquirir una como mascota deberás tener presente si puedes tenerla en tu país. Si la ley lo permite deberás tener en cuenta que es un animal que necesita mucho espacio para poder volar y sentirse feliz siendo un ave doméstica. Por lo que la jaula deberá ser bastante más grande de lo que lo suelen ser las jaulas para las aves que suelen ser animales de compañía. Una vez hayas conseguido la jaula necesaria para que este pájaro pueda sentirse feliz en tu hogar como ave doméstica deberás también recordar que dejándolo volar libremente durante unas horas cada día conseguirás que se sienta mucho más a gusto. Si tienes miedo de que pueda escaparse o hacerse daño deberás supervisar siempre sus ratitos de libertad. La alimentación será clave para que tu ave esté sana y cuidada. Estos pájaros en libertad comen semillas y frutas. Los piensos preparados serán adecuados para la rosella multicolor, pero no dudes en preguntar a tu veterinario si la alimentación que le estás dando es la adecuada para tu mascota en todo momento. Además, deberá tener siempre agua limpia y fresca a su disposición. Otro aspecto esencial a tener en cuenta es la limpieza de la jaula. Los pájaros son animales que no hacen sus necesidades en un lugar concreto de la casa, como lo hacen por ejemplo los gatos, por lo que la jaula de tu ave deberá ser limpiada al menos dos veces por semana. Recuerda en limpiar bien la suciedad que pueda quedar entre los barrotes, el suelo y el comedero y bebedero si quieres evitar que contraiga enfermedades o infecciones. En cuanto a la posición de la jaula debes recordar que debe estar colocada en un lugar donde no haga demasiado frío, corrientes de aire o calor. Estos animales están acostumbrados a vivir en un clima cálido, pero tampoco debes dejarlos al sol. Recuerda que si tienes la jaula fuera puede ser atacado por otros pájaros y copiar los sonidos que oiga de la calle. Si quieres enseñarle a que repita algunas palabras, deberás tener mucha paciencia y concentración, aunque estos pájaros solamente suelen imitar silbatos y ciertos sonidos. Adquiriendo la mayoría de ellos un canto muy bello y particular para ser un ave doméstica. Recuerda que en la descripción de este mismo video está el enlace para que puedas acceder a nuestras camisetas con animales estampados. Solo espero que este episodio te sirva de gran ayuda para que puedas conocer mucho mejor a estos increíbles animales. Y recuerda que si quieres conocer a los animales salvajes mejor que nadie en este mundo, te recomiendo que te suscribas a este tu canal. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.